Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Los Observadores en France 24. Esta semana iremos a Túnez, donde unos seguidores de un club de fútbol amenazan con inmigrar de manera ilegal hacia Italia para protestar contra la federación tunecina que decidió sancionar a su club. Luego veremos la complicada relación entre Twitter y Donald Trump marcada por las informaciones falsas del presidente estadounidense. Estos seguidores del CS Chepa están furiosos desde que la federación tunecina de fútbol decidió excluir a su club de la Liga 1, argumentando que su expediente estaba incompleto. Para protestar contra esta decisión, un comité de apoyo al club decidió organizar un procedimiento de inmigración colectiva hacia Italia, una iniciativa cuyo objetivo al principio era puramente simbólico, explica nuestro observador. En el puerto había una célula encargada de recibir a los candidatos a la inmigración. Al cuarto día de las inscripciones, la cifra era casi de 2.000 personas. Hasta las autoridades apoyaron esta operación de inmigración clandestina. El presidente de la comuna, Hussein Afri, firmó una petición en la que llamaba a los jóvenes a inmigrar. Pero lo que pasó es que durante la semana del 2 de noviembre, una cantidad importante de tunecinos que no provienen de la ciudad llegaron al puerto. El 12 de noviembre, unos seguidores aumentaron la presión al pretender que se embarcaban hacia Italia antes de ser alcanzados por los guardacostas tunecinos. También hay que tener en cuenta que desde este verano hay un fenómeno en Chepa, la inmigración clandestina de las familias. Niños, padres, madres cruzan el mar y logran llegar hasta las costas italianas. Al menos cinco familias originarias de Chepa se fueron así y las imágenes circularon masivamente por las redes sociales. Chepa solo vive de la pesca y de un poco de agricultura. La decadencia del Estado y su incapacidad para solucionar los problemas en particular a nivel local hizo que algunos habitantes utilizaran la inmigración clandestina como último recurso de presión. Entre el 1 de enero y el 29 de octubre, más de 27 mil migrantes llegaron hasta Italia por mar. Más de 11 mil de ellos llegaron desde Túnez. Twitter publicó 18 advertencias en tres días en la cuenta de Donald Trump para alertar a los internautas sobre afirmaciones erróneas hechas por el presidente estadounidense. Por ejemplo, sobre estos tres videos difundidos por un medio conservador que cuestionan el resultado de la elección. Twitter previene. Esta afirmación a propósito del fraude electoral es controvertida. Compartir videos engañosos no es algo nuevo para el actual presidente estadounidense. Lejos de eso, por ejemplo, en marzo pasado. Twitter calificó este video como contenido manipulado porque está truncado. Escuchen el resto de la frase. Joe Biden prevenía sobre los riesgos de un enfrentamiento verbal con Donald Trump, lo cual solo perjudicaría el debate político y en ningún caso se refería a su relación. En septiembre, el presidente estadounidense también retintió este video. Joe Biden sí puso una canción, pero no la de ese grupo de hip hop, sino la canción Despacito. Hasta ahora, Twitter no ha eliminado esos contenidos engañosos, dejando que las personas juzguen por sí mismas. Pero el tema de la cuenta de Twitter de Donald Trump, que cuenta con al menos 89 millones de seguidores, será con seguridad una de las telenovelas de este fin de mandato. Y terminamos con la verificación de la semana y volvemos sobre los recientes incendios en Brasil que han dado pie para muchas desinformaciones. Explicaciones con nuestra periodista Meva Pule. Esto debe ser ampliamente compartido. Esos bandidos de izquierda están causando los incendios en vez de extinguirlos. Deben ir a la cárcel. Estos videos circularon por las redes sociales brasileñas acusando a los brigadistas, los equipos encargados de apagar los incendios junto a los bomberos, de estar causando algunos de los incendios que devastan desde hace varios meses el Amazonas y el Pantanal, una zona húmeda en el suroeste de Brasil. En efecto, sí se trata de equipos brigadistas. En el primer video son miembros del IBAMA. En el segundo, del INVIO. Son dos institutos que dependen del Ministerio de Ambiente. Pero en ambos casos, si están causando el incendio, lo hacen en el marco de operaciones de contrafuego o quemas controladas. En un comunicado, el INVIO explica que este método consiste en eliminar los elementos combustibles en pequeñas franjas de tierra a través de la aplicación de fuego. Se trata entonces de quemar la vegetación seca antes de que lo haga un incendio, para evitar su propagación. En cuanto al primer video, también se trata de una operación de quema controlada, como lo explicó un agente del instituto por Facebook. Desafortunadamente, no falta de conocimiento sobre la manera de prevenir y combatir los incendios forestales condujo a este tipo de noticias falsas. El medio de verificación brasileño, AOS FATOS, detectó varios casos de desinformación similares que tienen en común atribuirle los incendios a tres objetivos conocidos. Los pueblos indígenas, los ecologistas y las ONG. La política ambiental del presidente brasileño es criticada. Pero el 22 de septiembre, Jair Bolsonaro denunció una campaña de desinformación contra su país, relacionada con los incendios. Y en particular, acusó a los indígenas por los fuegos. No duden en visitar nuestra página web para ver más artículos de verificación. Si quieren hacer parte de nuestra redacción, todos nuestros contactos aparecen en pantalla. Hasta una próxima oportunidad.